Con desesperación, tratan de darle los primeros auxilios. Cada segundo era vital, pues acababan de recibir disparos por parte de avisados delincuentes. Y es que toda una balacera con al menos 25 disparos se desató en el cruce de las avenidas Micaela Bastidas con Modelo, en Villa El Salvador, cuando estos tres agentes de seguridad de un vehículo de caudales se disponían a dejar dinero en un cajero bancario ubicado en el interior de esta botica. Han venido en un vehículo Hyundai color negro y han descendido tres, un cuarto en el volante y se han enfrentado a los dos efectivos de ProSegur. Uno de los efectivos de ProSegur se ha percatado del inminente asalto y es el que inicia los disparos. En este intercambio de disparos logran herir a los tres efectivos de ProSegur. Como más arriba he venido ya un agente estaba tirado abajo en el piso, estaba en el piso ya tirado pero ya herido, lleno de sangre. El ratero estaba con todo el dinero, con todo el dinero y tres personas, ¿no? Tres personas que, tres personas con la plata y vestido de negro con un gorro, no pasa montaña, nada, si un gorro, al de la plata tenía un gorro blanco, nada más. Pero los agentes de seguridad no fueron los únicos heridos. Lamentablemente, una bala perdida alcanzó a un joven. Tremendo fuego cruzado se abrió entre los delincuentes que estaban al frente, en plena avenida Modelo y un patrullero de la policía que coincidentemente pasaba por esta avenida, la avenida Micaela Bastidas. Lamentablemente, uno de los clientes de esta cabina de internet, al oír estos disparos, sale y una bala perdida le cae. Aquí podemos ver las huellas de sangre. ¿Cómo se llama? Steven, es un marinero. ¿Cómo le cayó la bala? La parte de acá, lo único que yo vi salía de acá y un montón de sangre empezó a vomitar blanco. Salió simplemente a ver como un gorro porque parecía cohete y nadie se pensó que iba a ser una bala. Ajá. Y se ganó con la bala perdida que estaban para allá. Estos desalmados sujetos también le dispararon a un perro que intentó defender a uno de los agentes. ¿La que dio la bala? Sí, sí, la trae herida. ¡Ah! ¡Ah! El jefe de la región policial Lima garantizó que la captura de estos sujetos es cuestión de horas. Se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona logren con la identidad de los zampones. Mientras tanto, los heridos se recuperan en diversos musocomios. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!